El desplazamiento forzado interno en Honduras sigue siendo una situación invisible y difícil en términos del impacto sobre las personas. Así lo asegura el representante de ACNUR, Andrés Celis. Cuando uno le preguntan cuántos desplazados hay en Honduras, nosotros tenemos un dato, 174 mil, que es un ejercicio muy importante que hicieron conjuntamente gobierno, sociedad civil, el ACNUR, la comisión de desplazados y una organización que ha especializado en caracterizar la situación de desplazados que es JIPs, que es el programa de caracterización de desplazados a nivel global. Según el funcionario de las Naciones Unidas, la ausencia de un mecanismo de asistencia en Honduras es responsable de que muchos hondureños que buscan una reubicación en otra zona del país opten por no desplazarse porque no hayan alternativas. ¿Qué es lo visible en el país? Lo visible en el país es el homicidio o la extorsión o las amenazas o que algunas personas les quiten su vivienda. Pero no es visible que hay detrás de cada uno de esos hechos, en términos de la tragedia de cada una de esas familias, que para reaccionar frente al hecho de violencia o para proteger su vida antes de que ocurra un hecho más grave, huye. El Comisionado de los Derechos Humanos documentó entre enero y mayo de 2017 al menos 129 casos de riesgo o desplazamiento forzado en los departamentos de Comayagua, Cortés, Olancho, Choluteca y Valle, lo que significa 17 casos más a los 112 registrados en el mismo periodo de 2016, al tiempo que aseguró que están trabajando para disminuir estas cifras. Este es un aporte para el Estado, que en vinculación estrecha con la sociedad continuaremos profundizando, precisando de forma desglosada y ampliando para contribuir también con la formulación de políticas públicas de prevención, control y protección. La violencia por el crimen o las pandillas causó el desplazamiento interno de 174 mil personas en Honduras entre 2004 y 2014.